Señor de la Rosa, ¿qué le pareció el pleno de ayer? Y yo estoy convencido que tuvo dificultades tanto usted como el señor Pisador para escuchar cuando eran las intervenciones. Por ejemplo, usted cuando hablaba Olga Moíno y Juan Antonio Pisador cuando hablaba Francisco de la Rosa, por ejemplo, porque era muy difícil. Yo tengo que reconocer que a través del micrófono es verdad que se recoge más cerca y los espectadores la han podido escuchar mejor. Pero lo que era el salón de pleno será complicado, sí. Yo creo que tampoco vale darle más vueltas. Es decir, es una actuación legítima por parte de unos cuantos funcionarios municipales, en este caso la Policía Municipal. Yo también estoy de acuerdo con Rodríguez Santiago que a lo mejor podríamos haber hecho algún tipo de receso porque por muchas habilidades de voz o cantantes que tengan muchos de nuestros policías municipales más de tres cuartos días cantando iba a ser difícil. Entonces, se podría haber hecho un pequeño receso y haber continuado un poco después. Pero bueno, ya digo, yo creo que es una anécdota. Tampoco hemos tenido en otras legislaturas alguna otra circunstancia, alguna asociación de vecinos, algún colectivo que se ha presentado en el pleno. Y también ha querido expresar así su malestar por las situaciones y no deja de ser... Vamos, yo al menos no le veo más problemas. También es cierto que el pleno es el máximo representante de la ciudad de Medina del Campo y yo creo que el irte a manifestar o a expresar tus inquietudes o tus deseos o tus contrariedades en ese foro siempre tiene más llegada al resto de la ciudadanía que de otra forma. Bueno, yo destacaría en el pleno el hecho de la aprobación y el reconocimiento extrajudicial que se enmarca, entiendo, en lo que ha supuesto un poco la... Por lo menos iba a decir la legislatura, por ceñirme al periodo en el que yo he estado, yo creo que donde se ha hecho fuerza en las políticas sociales y en su mayoría, me parece que casi el 80% del reconocimiento extrajudicial era el reconocimiento de gastos que se han tenido en materia de servicios sociales con lo cual hemos tenido que atender a más ciudadanos de los que inicialmente estaba previsto en los presupuestos y se ha tenido que llevar unas cantidades para esa aprobación porque la otra cuestión en el pleno ordinario que era la moción del Partido Popular, sinceramente, vamos, y no es porque me tocará defenderla a mí pero el deseo de todos los ciudadanos de Medina es hasta tanto el mismo que hemos tenido durante muchos años con el Simón Ruiz hasta que hemos empezado recientemente a ver cómo se solucionaba el tema, pero el que el cuartel de los militares, el cuartel marqués de la Senada vuelva a propiedad municipal o que podamos utilizarle desde las instituciones o desde el ayuntamiento es un deseo también de año sea de la ciudadanía de Medina del Campo pero entiendo que cuando un anhelo tan importante para la ciudadanía de Medina del Campo se presenta en el pleno y se pide que así sea, yo creo que se tiene que llevar no solamente un deseo sino la argumentación necesaria como para poder sopesar una medida tan importante y trascendental, tanto, ya digo, para el deseo de los ciudadanos como para la economía del ayuntamiento Para eso, para llegar a ese fin de hacer la residencia en los terrenos de cuartel antes necesitamos poseer los terrenos de cuartel volver a poseer los terrenos de cuartel porque recordad que son, que es revertir porque son terrenos que han sido ya de propiedad municipal y consideramos que deben volver a propiedad municipal el empeñimiento que pone de la Rosa igual que el Partido Socialista es el coste que, sí, bueno, lo digo él porque es el que le dice la moción es el coste que supondría tener esos terrenos ahora mismo al Ministerio de Defensa le está costando cero euros ¿el qué? el mantenimiento del edificio, de los terrenos pero si tú mismo acabas de reconocer hace un instante, perdona acabas de decir que el edificio está en unas condiciones lamentables en el momento que ese edificio pase a propiedad municipal es que tenemos, es el mismo caso, o sea, es que esto es el mismo caso de Simón Ruiz en el momento que ese edificio pase a propiedad municipal el responsable del mantenimiento es el ayuntamiento sí, Paco, pero tú crees que el Ministerio de Defensa va a invertir medio euro en, yo qué sé, en restaurar ese edificio que no, que no, que no, que no que no es que quiera o no quiera, es que tiene la obligación pero tú crees que lo va a hacer tú crees que algo ha hecho hace cuatro o cinco años se cayó uno de los paños traseros del tejado del cuartel por la parte de atrás, donde estaban las pistas americanas o algo así que se llaman y tuvo que repararlo en las mismas condiciones o sea, el problema es que si fuese un edificio que no tuviera ningún tipo de protección podíamos incluso jugar a especular ante esa posibilidad pero como es un edificio que tiene protección las administraciones están obligadas a su mantenimiento con lo cual, es que, a ver si decimos las cosas a medias aparte de no ser útiles para el conjunto de la ciudadanía estamos poniendo ilusiones en la gente que no son realizables el deseo del cuartel el deseo del cuartel es manifiesto por todos los ciudadanos en principio, el cuartel no se puede tocar ni un ladrillo y aquí está el concejal de urbanismo que nos lo puede detallar o sea, por el tipo de protección que tiene la fachada hay que respetarla incluso el conjunto de la edificación no tenemos desarrollado el plan parcial de esa parcela que es un como yo dije en el pleno es un zoom de suelo urbano no consolidado con lo cual, si queremos no, no, déjame acabar, si queremos hacer cualquier tipo de intervención la que sea la que sea en ese cuartel tenemos que, que es un proceso administrativo tenemos que el plan, modificar toda la ordenación urbana de Medina del Campo de ese suelo y si tú quieres hacer cualquier tipo de intervención tienes que empezar a hacer calles, canalizaciones, meter electricidad y todo lo demás que no es que no le queramos pero a mí, y como dije ayer en el pleno me parece mucho más lógico por una cuestión económica de viabilidad económica la posibilidad de negociar de establecer ante cualquier oferta que venga a Medina del Campo consultar con el ministerio intentar sacar lo mejor precio hacer todas las gestiones que sean necesarias pero tener encima de la mesa un proyecto viable y concreto para ese edificio porque es que si no nos vamos a hacer dueños de un edificio que es por las dimensiones es enorme y que no le vamos a poder utilidad y que nos toca mantenerle vamos a escuchar a Julio Rodríguez Santiago si, he escuchado a favor de esta moción yo voy a decir algo que es una moción que es referente a Medina del Campo que es algo que yo siempre todos los años que llevo lo he dicho que a mí las mociones generalistas no me ponen porque creo que el foro que estamos es un foro más local todas esas que mandan los grandes partidos incluido el mío que dice vamos a presentar una moción por el hambre en el mundo nos parece muy bien pero quizá nosotros debemos ir más al gano y en ese sentido pues sí que alabo la moción porque podemos estar de acuerdo o en desacuerdo pero es una moción local pero yo en esta moción sí que es verdad que la veo que falta tiene buena intención pero la veo poco trabajada sinceramente Jorge Antonio la veo poco trabajada porque yo creo que habría hecho falta haber hecho aunque sea por aproximación un estudio económico de lo que puede suponer esto para el ayuntamiento esa documentación que se dice que existe pues haber aportado algún dato más o alguna cuestión más también yo he hecho en falta en cuanto a los detalles de la moción si estamos pidiéndole solo el terreno o le pedimos también los edificios o y lo quedamos claro en la moción que todo lo que está amurallado o sea desde el todo lo que muere construcciones con lo cual yo aparte también pues a lo mejor era necesario también hacer un estudio previo del posible aprovechamiento que pueda tener esto porque no solamente revertir eso para Medina si es que eso es posible porque a veces nos vamos a meter en un venezinal y yo creo que es un regalo que aunque no lo regalaran envenenado efectivamente porque ojo ojo con el coste que tiene todo eso para el ayuntamiento y ojo con las responsabilidades que pueden derivar de eso porque es una tapia ahora mismo y el ayuntamiento o cualquiera que se meta en el edificio el ayuntamiento va a tener una responsabilidad tendría una responsabilidad a partir de ese momento y ojo con el coste de reparación y tenemos dos ejemplos muy claros en Medina el campo y ahora lo vais a entender perfectamente tenemos el matadero municipal que es propiedad municipal y tenemos el teatro Olimpia bien el matadero municipal cuando pensamos en hacer el parque de invierno hicimos un anteproyecto y resulta que el poner eso más o menos de una forma que no se caiga cuesta dos millones de euros dos millones de euros quiere decir eso que son todas las inversiones que ha habido en Medina en los últimos ocho años aproximadamente de dos millones de euros el matadero cual queremos otro matadero para no saber qué hacemos con él y tenemos que meterle dinero tenemos el teatro Olimpia el teatro Olimpia es un edificio que está en el centro de Medina que se adquirió en su día por un precio que costó que es verdad que se engrosó el patrimonio municipal pero al final lo tenemos ahí cerrado para nada y lo tenemos cerrado para nada porque hay un estudio del año 2004 creo que es que dice que para que no se caiga el teatro Olimpia hay que meterle cuatro millones de euros cuatro millones de euros a ver quién se mete ahora con cuatro millones solo para que no se caiga luego ya dale el uso que quieras porque está en una zona inundable y el terreno las estructuras del cimiento no están lo suficientemente porque hay arena hay un río que pasa justamente al lado y cuatro millones de euros y yo digo queremos otro teatro Olimpia otro matadero por eso sin desmerecer la emoción que puede ser interesante incluso nos podemos sentar y podemos hablar y hacer un grupo de trabajo y esa documentación que requerimos antes de lanzarnos a la piscina de decir pues vamos a pedir su reversión porque esto una vez que deja de ser utilizada como un ideal vamos a estudiarlo que tenemos jurídicos en el ayuntamiento y nosotros mismos podemos los grupos políticos sentarnos antes de llevar una moción por eso digo que para mí la moción estaba poco trabajada en ese sentido no digo que no hayáis trabajado en hacerla el trabajo vuestro no es el equivalente a lo que lleva la moción pero la moción en sí no la veo suficientemente trabajada porque le faltan muchos detalles yo hubiera preferido que en el día de ayer se hubiera dejado encima de la mesa es un tema interesante la dejamos encima de la mesa la estudiamos entre todos los grupos políticos vamos a Salamanca vamos a los archivos vamos a ver y cuando traigamos algo al pleno para que estas cosas porque claro traemos una moción y me parece que el aprobar o desaprobar es decir pues nosotros luchamos por el progreso y estos luchan en contra del progreso y yo creo que cuando yo decía en la introducción de las formas entre nosotros que yo creo que esto tiene que cambiar si algún día vuelvo a política me gustaría aportar mi granito de arena para que esto cambie el aportar también incluye el que estas mociones que pueden ser interesantes para Medina que las que las trabajemos un poco en común y no busquemos y lo digo como crítica también a veces lo hacemos nosotros también buscar la medalla personal como grupo decir esto lo hemos traído nosotros pero se nos ocurrió a nosotros pero lo hemos traído nosotros lo hemos hablado a veces yo he desvelado una idea y luego se ha traído por otro grupo en forma de emoción y digo para qué diría yo nada pero bueno en definitiva no es malo porque al final si es bueno para Medina bueno pero esa forma de pensar y de actuar yo creo que sería positiva Juan Antonio vamos a ver nosotros como grupo como grupo municipal siempre hemos apostado por mociones propias para Medina o sea nunca nos han interesado las mociones tipo cascada que nos manda del partido que mira que nos han mandado cantidad de ellas perdona pero sí lo hemos hecho cuando lo hemos tenido que hacer lo hemos tenido que hacer y nos hemos sumado no hemos podido hacer otra cosa lo hemos hecho que no nos pongamos aquí de buenísimo no, no, no pero que que una de las de los signos de identidad de este grupo municipal ha sido crear mociones propias para Medina y esta ha sido una de ellas sabemos un poco a veces de una de Cataluña y tal que vale estamos bien que sí pero lo que te digo que sabe lo que pasa al final los partidos a nivel estatal te inflan a mociones porque es que no te pasan una te pasan 400 y tienes que ser muy selectivo que es selectivo porque nosotros como te puedo decir hemos apostado por mociones propias para Medina esta del cuartel pues esta ya te digo salió de esa manera que vimos la necesidad y claro evidentemente a la hora de investigar de buscar documentación porque esto al final es un trabajo de investigación que habría que llegar a los juzgados a la hora de reclamarlo posiblemente es que todo tiene su proceso no sé a qué punto el Ministerio de Defensa estaría estaría de acuerdo en revertir estos terrenos simplemente por llegar a decir oye que nos los dais o que no claro evidentemente que no sería un proceso duro pero nosotros lo que exigimos a nuestros gobernantes al grupo de gobierno es que se ponga a trabajar manos a la obra es que no interrumpa no interrumpa que si no lo aguantes es que creo que es lo más importante el hecho de decir no puedo echar un proyecto atrás el que sea me da igual que queremos que consideramos que es bueno porque yo creo que los dos habéis dicho que el proyecto puede ser bueno que puede estar mal la moción puede estar mal configurada mal vale de acuerdo podemos aceptarla que no tiene los datos suficientes pero es una moción que puede ser buena para Medina vamos a empezar con el trabajo de investigación vamos a empezar a tocar los palos que se vea conveniente y creo que se puede llegar a podemos llegar bueno en fin mira ahora mismo nos está diciendo Julián que en el que en el proyecto de legislatura que hizo el Partido Socialista el proyecto del matadero era un proyecto inviable un proyecto inviable y y aún así se apostó por él se intentó hacer y se vio que era imposible pues esto puede ser un poco lo mismo que a lo mejor no conseguimos nunca revertir esos terrenos pero yo creo que que no que no la ciudadanía no lo estache de no haberlo intentado es necesario hacer un proyecto ex residencialista pero por qué ponemos el carro delante de los bueyes o sea si todos estamos de acuerdo con ese planteamiento puede que venga alguien puede que no sé qué pero no podemos muy sencillo muy sencillo Paco te pongo un ejemplo por qué compramos por qué hacemos terreno por qué creamos polígono industrial antes de tener la empresa muy fácil porque si no tenemos el terreno no podemos ofertarlo pero el polígono industrial por seguir tu mismo razonamiento viene una empresa que es el Serpes y hay una serie de propietarios se les compra el terreno lo paga el ministerio el ayuntamiento facilita los trámites esa empresa lo que hace es urbanizar meter tuberías y alcantarilla y tal y lo dejamos ahí y luego lo vende o sea el ayuntamiento lo que hace es facilitar las gestiones cambiar el uso del suelo para que se pueda hacer pero no tienen coste añadido para el ayuntamiento es decir nosotros no tenemos que soportar el gasto de un edificio con la envergadura que tiene ese cuartel sin saber que va a pasar con él que ya te he puesto antes el ejemplo ¿cuáles son los costes que ha tenido en los últimos 4 o 5 años? una caída de un burro me lo has dicho tú ahora mismo en los últimos 4 o 5 años hace más tiempo se cayeron un tejado y desde entonces no se ha invertido más en él pero si mañana se cae una persona entra cualquiera y ocurre cualquier desgracia responsabilidad municipal si es que además a ver es que en el propio discurso está la contradicción a ver en principio se está pidiendo que asumamos que asumamos porque quererle le queremos todo partimos de esa base que quererle le queremos todos se está pidiendo que asumamos un coste que no sabemos ni cuándo ni cuánto nos va a costar o sea que un ayuntamiento con un mínimo de sensatez lo que no puede hacer es lanzarse a la aventura a ver qué pasará y en concreto porque yo creo que hice las preguntas en el pleno es decir ¿para qué y por qué? porque si no sabemos para qué y por qué ¿por qué vamos a hacer la inversión? es decir es que me dicen no, bueno pues ya veremos no, no estamos hablando de una inversión muy importante estamos hablando de que para poder revertir esto a terrenos municipales el ministerio no se lo iba a dejar levantar así como así con lo cual el, digamos el coste judicial de toda la tramitación iba a ser importante ¿y para qué? y luego que yo en eso sí que era una de las propuestas que salió en el pleno es decir la propuesta voy a leer el texto concretamente que decía inicio del expediente para solicitar la reversión a favor del ayuntamiento de Medina del Campo de los terrenos situados en el antiguo cuartel Marqués de la Ensenada con todas sus acepciones bien yo lo que propuse en el pleno estando de acuerdo como tomos es que que este primer punto se eliminara porque el texto dice que es lo que tienes que ceñir solicitar la reversión a favor del ayuntamiento es decir yo sí que estoy de acuerdo yo creo que en eso estaríamos de acuerdo todos en iniciar el expediente para conocer cuál el momento en el que está cuál es el proceso o cómo se puede revertir pero no para revertir porque una vez que inicias el procedimiento claro tienes que volver a tomar otra decisión política para decir no, no lo paralizamos es que yo propuse en el pleno que lo que se podía hacer era que se estudiara es decir poner a trabajar a nuestros técnicos o como pronifios otros alcolista de la villa y demás gente para ver cuál es el momento si efectivamente aparece el famoso documento ese que está en el archivo de Salamanca o no porque todo el mundo habla del famoso documento en el que el ayuntamiento de Medina del Campo en el siglo XVIII da gratuitamente al ministerio del ejército de entonces unos terrenos pero nadie lo ha visto entonces descubrir si efectivamente ese documento si legalmente tenemos alguna posibilidad de reversión si efectivamente tenemos más documentación si tenemos algún proyecto entonces en ese momento podremos tomar como ayuntamiento la decisión de ir a por él con todas las consecuencias pero sin saber por qué porque el texto pone para solicitar la reversión es decir con haber quitado ese párrafo simplemente para conocer con él la situación que a mí me parece interesante pero también y esto también creo que se había ya en el pleno hubo un alcalde del Partido Popular el señor Martín Pascual que rechazó rechazó la cesión del cuartel por los costes que suponían y yo también lo dije porque como es una anécdota personal mía yo lo dije es decir cuando estuvimos en el 18 creo sí en el 18 lo tenía por aquí en el 2011 perdón cuando estuvimos en el 2011 a pedir la esplanada del cuartel es decir los campos de fútbol lo que se está utilizando ahora para la feria del caballo para aparcar para las peñas y demás que es una cesión temporal cuando estuvimos ahí para solicitarlo el secretario del ministerio el secretario de infraestructuras del ministerio o sea estaban como locos en aquel momento en el 2011 porque el ayuntamiento o cualquier otra institución les quitara y perdón por la expresión el muerto de encima porque tienen claro que es un gasto que tienen que mantener o un problema que tienen porque no le van a dar ningún uso entonces cuanto antes se lo puedan quitar de encima claro pero por otro lado el quitárselo de encima no supone que no quieran conseguir una prestación económica a cambio o por lo menos terreno que sean igual condiciones es decir para todo el mundo es un lastre para el propio ministerio que es el dueño de la institución es un lastre porque así nos lo dijeron en el 2011 y nosotros porque somos así de originales nos vamos a quedar con un lastre y se lo vamos a hacer hombre es una propuesta que es un poco lo que nos preocupa a todos si todos estamos de acuerdo con lo que hemos dicho antes el problema es que nadie puede tomar la decisión sin conocer sin tener un expediente sin haber investigado sin haber como decía Rodríguez Santiago calculado el coste ver cuál es el procedimiento si ese es el problema es decir para marrones y para muertos ya hemos puesto antes ejemplos que les tenemos en Medina del Campo llevamos yo desde que tengo uso de razón prácticamente con el tema del Simón Ruiz que todos veíamos cómo se iba deteriorando y no había forma cuál es el problema de Simón Ruiz que el coste es incalculable que el edificio es enorme y que lo más importante no es restaurarle bueno eso es lo más importante pero sobre todo a la vez de la restauración darle una utilidad que es el mismo caso que tendríamos en el cuartel ojalá el cuartel no existiera lo que es el edificio y solamente existían los terrenos maravilloso creo que este terreno este edificio tiene muchísimas posibilidades que se van de las manos a Medina del Campo eso por descontado cualquier persona lo puede entender y es así Medina del Campo no puede sufragar ni el mantenimiento porque el mantenimiento vamos a ver si se cae una pared no hay ningún problema se puede sufragar si se cae un muro se puede pedir incluso la ayuda de Castilla y León pero a la hora de tener vigilancia a la hora de asegurarlo si se nos exige todos los requisitos legales que no se le está exigiendo ahora mismo o que no está cumpliendo ahora el ministerio entonces es totalmente inasumible para nosotros Medina del Campo hacer un gran proyecto de cualquier tipo empresarial de cualquier tipo necesitamos la ayuda de la Junta de Castilla y León es inevitable pero es que tú lo has dicho necesitamos un proyecto es que esa es la clave es decir por qué y para qué una vez que tengas el por qué y para qué todo lo que tengas que hacer se justifica entonces es que es donde está la diferencia o sea la diferencia en la moción de ayer está en establecer que tenemos que ir a la reversión sí o sí o simplemente en que era ya digo la propuesta que era incluso hicimos una propuesta para facilitarlo ya no solamente como dice Rodríguez Santiago de dejarlo sobre la mesa para un mejor estudio sino la posibilidad de votar por separado o sea no votábamos ese primer punto y todos los demás que era iniciar el estudio el procedimiento para conocer cuál es la realidad incluso pusimos sobre la mesa esa posibilidad para que se pudiera votar porque ese primer punto obliga de alguna forma al ayuntamiento a hacer todas las acciones necesarias para la reversión hombre y meterse en esa sí sí el problema de esto es que es la pescadilla que se muerde la cola claro si nosotros no tenemos los terrenos no les podemos ofertar si no les podemos ofertar posiblemente pero el ministerio les oferta no te preocupes si el ministerio se les quiere quitar de encima si el problema no es la oferta si el problema es quién quiere quién les quiere y para qué les quiere si el problema no lo oferta el ministerio en cuanto llega a una oferta mínimamente sensible y si encima está detrás el ayuntamiento respaldando iniciando esa propuesta te he contado la anécdota desde el 2011 están como locos por deshacerse de este tipo de bienes que no les sirve para nada y les está ocupando lo que quieren es capitalizarlo de alguna forma entonces si eso no es el problema el problema es que necesitamos alguien y como se decía hace un momento ha habido gente que se ha interesado por desgracia para Medina del Campo no sé si porque eran lunáticos o no pero nadie ha sabido concretar el proyecto cuando tengamos un proyecto firme el ministerio no tiene ningún problema en facilitarlo que es un deseo que todos los ciudadanos de Medina del Campo siempre hemos tenido porque son de estas memoras que tenemos en nuestro entorno de cuando épocas en las que todo se hacía prácticamente a lo grande y nadie miraba el día después y que ya digo el problema que yo creo que se plantea es que necesitamos que eso se concrete en algo viable y a partir de ahí empezar a trabajar pues